¿Qué pasa familia? Soy Custem, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo viernes con Deveor. Bueno, esta semana la verdad que hay un vídeo bastante chulo que el equipo de Deveor nos ha preparado. Y bueno, antes de nada, no sé si notaréis, pero bueno, tengo la voz un poco agarrada, no sé por qué. La verdad que, bueno, estuve ayer un poco, digamos, de celebración y bueno, estoy un poco ronco. Y bueno, en fin, antes de empezar lo que sería el viernes con Deveor, quiero comentaros que en esta primera imagen he leído que pone Deveor pre-alpha. Y no sé, me ha gustado leer pre-alpha, como diciendo que, bueno, el alfa cada vez está más cerca. Y no sé, paranoias custeras, ¿no? En fin. Bueno, como veis en la primera imagen, bueno, como siempre os digo, mientras os leo el post de la semana, pues estaréis viendo las imágenes de lo que es el vídeo. Y el vídeo lo tendréis en la descripción del vídeo, este que estoy haciendo. Y también tendréis un link a la historia de lo que sería el DBO, ¿vale? Para que lo leáis, puesto que, bueno, esto tiene que ver con lo que pone en el post. Y bueno, como vemos en lo que sería la primera imagen, pues tiene varios personajes este señor Dunk. Tiene ahí dos Nameks, tiene un Boo y el otro, no lo veo bien, creo que es un humano. Sí, creo que es un humano. Obviamente no hay más, entonces, bueno, tiene que ser un humano por conejos. En fin, vamos a pasar a leer lo que ha puesto el equipo de DBO en este post de esta semana. Y bueno, dice así. Hola chicos, antes de nada echad un vistazo a nuestra nueva actualización. Obviamente, bueno, nos están diciendo aquí que antes de leer el post, pues que primero veamos el vídeo. Así que, bueno, podéis ver el vídeo antes de escuchar lo que os voy a decir. Y bueno, para los que no saben mucho sobre la historia, la tienes completa aquí, ¿vale? Es lo que pone a continuación, así que, bueno, después en la descripción ya os digo. Tendréis lo que es el enlace al post de esta semana y justo debajo tendréis el enlace a la historia de DBO, que, bueno, está puesta en la página de DBO, que como siempre os digo, podéis registrar para tener la información antes de tiempo. Y bueno, en fin, básicamente nos dicen si has jugado Xenoverse, sí, la historia es muy parecida. Por no decir que es la misma, bueno, básicamente, pues sí, yo creo que es la misma. Bueno, yo creo no, es que es la misma. Básicamente están Mira y Towa, por ahí cambiando el tiempo. Y bueno, básicamente nosotros somos el héroe y tenemos que hacer que esos cambios temporales no tengan efecto, ¿vale? Como dice aquí West en el post, dice, tú eres el héroe. Y bueno, nos añaden que no van a hacer Viernes con DBO más por ahora, pero en su lugar van a hacer Sundays with DBO, o sea, Viernes. Domingos con DBO, ¿vale? Bueno, dicen que no tienen otra opción porque la mayoría de ellos están de vuelta con sus obligaciones, como la universidad, etc. Y que por eso no pueden publicar los viernes, porque bueno, ya sabéis, sus obligaciones, etc. además, pues bueno, lo pasan al domingo, que tienen más tiempo y bueno, pues pueden hacerlo. Así que oficialmente dejamos los Viernes con DBO por el momento para pasar a los Domingos con DBO. Bueno, continúan diciendo, no sabemos si esto es un cambio permanente, simplemente solo estamos cambiando un par de días. Así que, que nadie olvide, Viernes con DBO. Y nos dice al final, obviamente este domingo no habrá Domingo con DBO, me cago en todo. A ver, es obvio, ¿no? Y bueno, básicamente aquí terminaría lo que es el post. Y bueno, en el vídeo de esta semana básicamente lo que nos ponen es la introducción a lo que es el juego. Sale TAMP, como habréis visto en la primera imagen, escogiendo un personaje. Y una vez que lo seleccionan nos pasa lo que sería la historia y nos cuentan la historia del juego. Y por fin, me ha alegrado un montón leerla en inglés, o sea, me ha alegrado un montón. Yo pensaba que eso no iban a poder cambiarlo, pero sí, lo van a poder cambiar. Así que eso también estará traducido al español, me cago en todo, que ganas. Y bueno, pues básicamente en el vídeo sale lo que es toda la historia explicándola. Y bueno, pues finaliza en lo que sería el tutorial de la Kame House. Pero bueno, no muestran nada de gameplay sobre eso. Me cago en todo, podrían haberlo mostrado, que les hubiese costado. Pero bueno, en fin, da igual. Así que bueno, yo creo que ya se están acercando más. Me cago en todo, tengo unas ganas ya de que salga, tío. La maldita alfa, por lo menos, o beta cerrada, o como queráis llamarlo. Tengo muchísimas ganas ya de explotar este juego, me cago en todo. Y bueno, para los que me preguntáis sobre Dragon Ball Online Global, por el momento no voy a subir nada de ellos al canal, porque aún no me parece un proyecto lo suficientemente serio, la verdad. Pero bueno, si vemos que con el tiempo pues va tomando forma y parece ser serio, pues entonces empezaré a subir contenido y noticias relacionadas con el proyecto, ¿vale? Así que por los que me preguntáis, por favor, dejad ya de preguntar, porque por el momento ya os digo que no voy a subir noticias relacionadas con DBO Global o DBO. Y nada, familia, pues este sería el viernes con DBO de esta semana. Deciros que si os ha gustado podéis darle a me gusta, comentar, compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.